Compañeras y compañeros, primero saludar esta hermosa muestra de democracia y cuando nosotros nos preguntamos a qué venimos a una asamblea de memoria y balance. Nosotros, los que integramos el TEP, venimos a sostener con orgullo y con alegría las políticas que se llevan adelante, primero. Segundo, venimos a esta asamblea con el orgullo de tener la iniciativa política en lo pedagógico, en lo político, en lo sindical. Venimos a esta asamblea con el orgullo y con la alegría de tener jóvenes que nos marcan cuál es el proyecto y cuál es el camino. Tenemos proyección política, compañeros. Nosotros venimos a esta asamblea porque estamos convencidos de un proyecto sindical. Yo pregunto una cosa, compañero. A los supervisores de todas las iniciativas políticas del TEP, a los que supervisan y solo trafican mentiras. ¿A qué vienen a la asamblea si no es a defender las políticas sindicales? ¿Por qué vienen a gritar? ¿Por qué vienen a silbar? Y a no escuchar a lo que piensa el compañero que piensa diferente. Compañeras, no, 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 compañeros. Hay que escuchar. Paren, paren. ¿Saben una cosa? Hay que aprender a escuchar. Hay que tener tolerancia y en todo caso hay que ganar las elecciones, compañero. Hoy, en esta asamblea, hay compañeros y compañeras que han sido fundadores de nuestra organización y saben una cosa, hay compañeros que tienen un año de afiliados y tienen la bandera del TEP y la bandera de Aten en el corazón. Plotier, Plotier, Cutralcó, Plotier, Aluminé, Las Rajas, Rincón de los Auses, Zapala, Neuquén Capital, Junín de los Andes. Ese es el sindicato, ese es el sindicato que sentimos orgullo, no es el sindicato que usa la plata para sacar spots televisivos en contra de nuestra organización. No es el sindicato que paga los colectivos para los encuentros de los partidos políticos de izquierda. No, Aten, Aten, es una organización sindical, política, política, es una organización política sindical que trabaja por una educación para nuestras alumnas y para nuestros alumnos. Y además, compañeras y compañeros, generamos los espacios de debate pedagógico. ¡Ay, TEP para rato! ¡Vamos!